Uy que tal malditos vagabundos de internet, aquí de nuevo su maldito dios colosal en un pichy video para este maldito canal Claro que si, esta vez vamos a abarcar el tema Te hackearon tu cuenta de Xbox, si quieres saber todo sobre este tema, como recuperarla, como protegerte Quédate conmigo que enseguida comenzamos Y ya Muchas personas me han preguntado y ahora que me paso el hackeo mas experimentado que me han hecho Decidí contarte como recuperar tu cuenta de algún hackeo o robo, como lo quieras ver y también como protegerla Mas que un tutorial va a ser una guia, para todos los que no saben absolutamente nada No saben un carajo pero bueno, ahí andan de chidos queriendo cambiar cuenta Primer consejo, para protegerla Si no tienes experiencia prestando tu correo, tu cuenta, no lo hagas ¿Por qué? Sería muy tonto de tu parte Segundo consejo, si te vale madres lo anterior y quieres cambiar tus juegos Revisa tu correo alternativo y también el celular que tienes vinculado a tu cuenta Antes de todo, si te llegan a cambiar la contraseña, te llegará un aviso al celular en un segundo Literalmente, por eso te recomiendo poner el celular que siempre lleves a la mano Tercer consejo, con tus datos 100% reales no fake cuando tu crees tu cuenta Y si ya la creaste y pusiste fake, pues los puedes modificar si es a tu gusto Si no los quieres poner, procura que no se te olvide Esto es lo más importante de todo Cuarto consejo, haz tratos en grupos y no en comentarios en YouTube ¿Por qué? La mayoría son fake y quieren robar Si no me crees, experimentalo tú solo Y bueno, si estás en este video es porque no hiciste nada de lo anterior Así que hoy te voy a explicar cómo hacerlo Cómo recuperar tu cuenta, que es la duda que tienen muchos Y solo usando el tercer consejo, ¿Cuál era? Supongo que la mayoría lo hicieron Era poner tus datos 100% real no fake Si los pusiste, créeme que esa cuenta va a estar de vuelta contigo Te preguntarás, ¿Qué pasa si me borraron mis correos alternativos, me cambian el nombre, del correo o el alias? No pasa nada La mayoría en que creen que ahí acabó y ganó la rata Pero me alegro decirles que no Hay dos posibilidades y la segunda es la que me encanta Vamos con la primera y la más obvia Llamar a Microsoft y decirle que robaron tu cuenta No te importan, nunca menciones que le pasaste tu cuenta a un desconocido Automáticamente te van a mandar a la verga Di que no sabías nada y que de un día a otro no pudiste acceder y punto final Esto procederá a pedirte tus datos que te dije Nombre, Gamertag, correo que tenías, fecha de nacimiento y todo eso Si lo recuerdas a la perfección en una semana tendrás de vuelta tu cuenta o menos Esta es la opción más segura, el último recurso Vamos por la más chida Si tienes Xbox One resultará fácil Tienes que averiguar que nuevo correo tiene tu cuenta En 360 si te metes unos pocos minutos de que cambiaron todo podrás ver el nuevo correo En One te darán el nuevo correo un instante cuando intentes abrir tu cuenta Y en tus correos alternativos también te lo mandan No es complicado conseguirlo Pero si el tipo tiene ingenio puede lograr que no te des cuenta del nuevo correo Y ahora que lo averiguaste ve a Hotmail.com y ve a ese correo Y dale en olvidaste la contraseña Dices que no tienes ninguno de los correos alternativos, celular ni nada parecido Y ya después de darle que rechaces todos esos tipos de datos Ponle que te pida el nombre Te va a pedir el nombre, te va a pedir las contraseñas anteriores Si cambiaste alguna tarjeta prepago te va a pedir también que la pongas tal cual Y si tienes la tarjeta prepago y no la has tirado Créeme que esa cuenta ya está en tus manos También te preguntará que fue lo último que compraste, en fin Y la cuenta la tendrás en unos minutos Instantáneamente te dirá que pongas tus correos alternativos nuevos y borras los anteriores También que cambies tu alias te pedirá todo y la cuenta volverá a ser tuya sin ningún tipo de problema Como te lo dije, si quieres proteger tu cuenta más puedes poner una contraseña de aplicación Supongo que la mayoría ya saben que es eso Pero te metes a lo que sería seguridad avanzada en lo que sería Outlook.com o Hotmail.com Como lo quieran ver en tus ajustes de cuenta Y ahí puedes solicitar una contraseña de aplicación ¿Esto para qué te sirve? Para que a nadie le des tu contraseña real, ¿no? Sino una contraseña de acceso Solo para aplicaciones que sería como Windows Phone Y lo que sería Xbox 360 Para One no funciona, lamento de eso La contraseña de aplicación no es el mejor recurso La mayoría creen que con una contraseña de aplicación ya te vas quitando los hackers Y la verdad es que no Es muy fácil tumbar una cuenta con contraseña de aplicación Y bueno, eso no se los voy a enseñar Pero se puede Por eso les estoy enseñando a proteger sus cuentas Porque ya me pasó hace poco Y como nos sobra un poquito de tiempo Vamos a... Les voy a contar la experiencia que tuve hace algunos días Exactamente fue el día jueves El día jueves, ¿qué pasó? Bueno, yo estaba normal Me desperté a las 6 am Porque iba a la escuela Entraba a las 9 Entonces me desperté a esa hora Estaba normal Revisé mi celular Tenía un montón de mensajes No fue tan impactante para mí Porque normalmente te llegan noticias O ese tipo de cosas No Mis sorpresas que todos eran de Minecraft Eran de que intentaron cambiar mi información de seguridad Que cambiaron mi contraseña Que cambiaron mi alias Cambiaron mis datos de seguridad Mis correos alternativos O sea, fue un relajo Y todo eso lo hicieron a las 4 de la mañana Yo totalmente dormido Entonces se las ingeniaron Ya sé el correo de esa persona También su número de teléfono Pero bueno Creo que me termina dando igual Lo que me sorprendió es cómo me hackearon Para hackearme de esa forma a mí fue demasiado fuerte Porque Tengo mis correos muy bien protegidos Los alternativos O sea, tengo buena seguridad Y más en mi cuenta principal Porque esto pasó en mis cuentas principales No pasó en alguna cuenta que yo les regalara Pasó en mi cuenta principal En la que yo uso En la que estoy jugando ahorita mismo En el gameplay de fondo SMXpector65 Cambiaron todos los datos Hicieron un despapalle Y bueno Hice lo que sería la última opción Las que les enseñé De averiguar el nuevo alias Y ese nuevo alias Te lo da la Xbox One automáticamente Abres tu perfil Y puta madre Ya te dice Pon la contraseña de tal correo El correo es PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMI Listo Ya Fuera de dudas Y saben qué Supongo que la persona que me hackeó Me está viendo este video Y te digo que estás bien pendejo, amigo Pero muy idiota Lo que más Lo que más me cagó de risa Fue cuando vi el nombre nuevo que le puso Y decía Anonymous Que yo digo Que pedo debe ser un niño de 12 a 13 años Pero bueno normalmente esos niños a muchos Les hacen mal, les hackean Y bueno la era ciornática está perrísimo Pero bueno si te sirvió el video Dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos Que a lo mejor ya les hackearon alguna cuenta Esta información que yo les tengo Es 100% real Le llevo recolectando desde hace años Me han hackeado muchas cuentas y por fortuna Recuperado todas Y estos son todos los métodos diferentes En la que yo he recuperado todo Y algunas se dijo que se las quede Luego hasta hueva me da recuperar una cuenta con juegos clonados Pero bueno nos vemos en un próximo video Hasta otra